Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren muy bien la mañanita de hoy. Bueno, mis amores y mis amores cuponeros y cuponeras, vamos a estar comenzando aquí a compartirles desde la tienda de CVS las ofertas del domingo 13 hasta lo que viene siendo sábado 19. Una semana un poco movidilla aquí en la tienda de CVS, así que pues bueno, póngase cómoda mi mami que comenzamos con estas ofertas para que usted pueda aprovechar. Recuerde que para poder usted aprovechar todas las ofertas de la tienda de CVS, tiene que descargarse la aplicación, ok, y este, cliquear sus cuponcitos, revisar sus cuponcitos y demás, ¿sale? Bueno, la oferta primera que les quiero compartir es esta oferta en los productos de el Dove. Tenemos esta oferta que dice, compras uno, recibes el otro a 40% de descuento y cuando compras dos, recibes 3 dólares en un extra box. Bueno, en esta ocasión, escoge los productos que más necesites. Tenemos un buenísimo cupón que lo recibimos este fin de semana, que es un cupón para los productos de Polish. Compras uno y recibes el otro completamente gratis. El máximo del valor del cupón es de 6 dólares con 99 centavos. Entonces, pues bueno, aquí vamos a estar agarrando. Recuerda que la oferta es compras uno y el otro a mitad de precio, ok, a 40%. Entonces, vamos a agarrar uno y vamos a agarrar dos productos de estos. La oferta nos quedaría de la siguiente manera. Por los dos productos, 8.99 el primero, 5.40 el segundo. Por los dos, un total de 14.39. Para esto, si usted tiene este cupón de la máquina de CVS, es un cupón de 3 ofendíes en cosméticos. Este cupón lo estuvieron dando la semana pasada. Si usted tiene ese cuponcito, puede agregarlo en esta oferta. Este, el cupón que le mostré nos estaría quitando la cantidad máxima, que es el valor que te dije al principio del video. Vas a pagar 5.99, pero te van a regresar 3 dólares, te van a quedar en 2.99 o 1.50 cada uno. Buenísima oferta en productos de DOP. No me digan que esta oferta no les gusta, porque está demasiado buena para aprovecharla. Así que bueno, seguimos en el recorrido, porque tenemos esta oferta en pañales. Tenemos una oferta en los productos de Huggies. Hay cupones digitales de 2 dólares y la oferta dice que están en 2 por 21. Y cuando compramos 2, recibimos 5 dólares en un extra box. Pues bueno, déjame te cuento. La semana pasada esta oferta estaba un poquito mejor que este fin de semana, que comenzaron las nuevas ofertas. Pero pues bueno, siempre es bueno aprovechar cuando se puede los especiales. Entonces bueno, ven te enseño cómo quedaría esta oferta si es que tú la quieres realizar. Para esta oferta, yo te recomiendo estos de aquí, por los reembolsos que tenemos. Ok, estos están en 2 por 21 dólares. Vamos a usar el cupón de 2 dólares que tenemos en la aplicación, que es un cupón digital. Pagaríamos 19, nos regresan 5. Hasta ahí la oferta por CVS. Pero si tú checas en tus aplicaciones, la aplicación de Ibota para estos tiene un reembolso de 5 dólares. Específicamente para estos de aquí. En la aplicación de Fetch Reward, yo tenía uno de 4,500 puntos, pero ese reembolso no me lo dieron. Yo lo intenté la semana pasada y me apareció este de aquí, que es uno de 1,500 puntos. Y ese reembolso sí está funcionando para estos productos. Y adicionalmente, trata de revisar en tu cuenta si tienes este de aquí de 2 dólares para los productos de Huggies. De 3 a 7, la size que podemos obtener con este reembolso. Así que después de todos esos reembolsos, el costo final de estos sería 5.50 o 2.75 por cada uno. Pero bueno, como les digo, mis chicas, esto ya depende mucho de que si ustedes tienen o no tienen los reembolsos. Ustedes saben que eso depende muchísimo. Puede ser que ya lo utilizaste o puede ser de que no, no lo sé. Pero pues bueno, ahora vamos. Esta oferta que les voy a estar presentando ahorita ya ha estado por muchas semanas. Ojalá que en sus tiendas las tengan en especial, las tengan en stock, porque aquí en mi tienda no las tiene. ¿Y de qué oferta te estoy hablando? Te estoy hablando de la oferta de... Déjame te lo enseño por aquí, porque aquí tengo el ad de esta oferta. Ok, es esta de aquí, de las K-Free. Compras una, recibes la otra 50% de descuento. Cuando compras dos, te dan 3 dólares en un extra box. Ok, entonces bueno, como les digo, aquí en mi tienda estas no hay. Y serían las de 1 dólar y 99 centavos. Entonces, compras una, la otra mitad de precio por las 2, 2.99. Te regresan 3, te quedan completamente gratis. Esta es una oferta muy buena que pudiésemos aprovechar, pero lamentablemente no hay producto. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos por acá, por el lado de este especial. Ustedes saben que todas las semanas tenemos este especial en los productos de Household. Household. Esta semana lo vamos a volver a tener, así que aprovecharlos. Tenemos el especial de gasta la cantidad de 30, recibes 10 dólares en un extra box. Bueno, aquí yo les voy a hacer esta oferta con puros papel higiénicos y productos de este... Pues lavandería también pueden meter ustedes si es que gustan. Pero aquí déjenme les enseño porque esta oferta ya la tuvimos la semana pasada. Y pues hay tiendas en donde, no sé si les ha pasado, pero dicen que hay personas que hacen la oferta una semana. Y en la próxima semana ya no les imprime el extra box. Entonces, no sé qué estará pasando con estas ofertas aquí, así que tengan cuidado con eso. Revisen sus recibos para ver qué es lo que dice al momento de pagar alguna otra compra. Y quieren hacer esta, revísenlos antes de comprarlos. Bueno, entonces para esta oferta vamos a agregar un producto de estos de los Charmin Ultra Soft. Estos están por el precio esta semana de 15 dólares con 99 centavos. También están calificando las Bounty de 6 a 12. Estas no son, son otras. Estas tampoco no son, son las más grandes. Bueno, ni tanto como las medianitas. Dentro de esta oferta, como les había dicho, califican los Charmin, califican los Tye, califican los productos de Head & Shoulders. Y bueno, otros productos también, si ustedes se van hasta la parte de acá abajo, pueden ir checando qué otros productos participan dependiendo del número de oferta que tenga. Eso es bien importante que ustedes sepan identificarlos. Por ejemplo, aquí ya nos da la opción. Si ustedes se van hasta la parte donde dicen productos de Household, ustedes pueden identificar cuáles son los productos que te están dando extra box de regreso. Mira, por ejemplo, aquí te dice, mira, este de aquí está por el precio de 12.99, te regresan 10, este está por el precio de 5.49, te regresan 10, este no te regresa nada. Y así sucesivamente ustedes pueden ir identificando las ofertas. Ok, entonces mira, como te digo, vamos a agregar este Charmin por el precio de 15 dólares. Ok, ahí vayan ustedes sacando más o menos sus matemáticas, depende de los productos que ustedes quieran. Vamos a agregar uno de estos por 12 dólares con 99 centavos. Entonces vamos con las matemáticas, 15.99 más 12.99, un total hasta ahí de 28.98. Para completar, no alcanzamos a completar los 30 dólares, así que vamos a agregar un producto de estos de 5 dólares con 49 centavos. Ok, 5.49. Se nos hace un total de aquí de 34 dólares con 47 centavos. Ok, para el TAI tenemos cupón de 3, para el Gain cupón de 1 y para este cupón de 1. Entonces son 3, 4, 5 dólares en descuentos. Entonces por esta oferta estarías pagando 29.47, te regresan 10, te quedan 19.47. Pero si es que tú quieres hacer esta oferta con el cupón de 6 of en 30, pues puedes meter ese cupón. Te quedaría en 23.47, te regresan 10 dólares en un extra box. Te quedan estos productos por 13.47 dividido para los 3 en 4.49 cada uno. Para papel higiénico de 15 dólares, pagar 4.49. Esta oferta está demasiado buena para que ustedes la dejen pasar. Así que pues bueno, vámonos con la siguiente oferta que sé que te va a encantar. ¿Te gustan los productos completamente gratis? Pues a mí también me gustan los productos completamente gratis. Tenemos esta oferta de aquí de compras 3 productos de Hanman Car y te van a dar 3 dólares en el extra box. Ya saben que aquí hay un pequeño glitch siempre. Entonces pues bueno, vamos a agarrar 3 de estas de 99 centavos. Pagamos 2.98, nos regresan 3 dólares, nos quedan completamente gratis. Bueno, tenemos esta oferta aquí también de los productos del Conair. Dice, compras 1 y recibes 7 dólares en un extra box. Dice, any corner free or infinity pro hair appliance. Entonces pues bueno, como aquí estos productos están en precio regular, pues usualmente en esto se puede utilizar este, ¿cómo se llama? Extra box, ¿qué digo? Porcentajes. Entonces bueno, ustedes saben que los más económicos vienen siendo, déjenme ver si es que los encuentro. Hay unas planchas, mire, por ejemplo, estos de Conair de aquí. Este dice, any corner, any corner. Entonces mira, puede ser este de 19.49, este de 17.47. Digamos que tienes un porcentaje de regreso, un porcentaje de 17.49. Este, el porcentaje, digamos que tienes el 32% descuento, te quedaría 5.59. 5.59 lo que te estaría quitando ese, te quedaría por 11, te regresan 7, te queda por 4 dólares con 90 centavos. Este aquí está un poco más caro, está en 40.79. También te regresan los 7 dólares, pero pues obviamente ustedes tienen que ver cuál de estos les gustaría aprovechar. Una semana más vuelve la oferta de los productos de el L'Oreal. Tenemos esta oferta de 2 por 9 dólares. Compras 2, recibes 3 dólares en un extra box. Para estos productos vamos a tener un G-Time, porque estos tienen cupón digital de 3 en 2 y tenemos cupón de papel para estos productos. Si ustedes encuentran los más caros, que vienen siendo, bueno, en esta tienda ya se terminaron, ni siquiera para enseñárselos. Bueno, hay unos productos súper costosos de como para el cabello, alasiarlo o algo así. Si ustedes encuentran esos, compren esos en vez de shampoo, se los recomiendo. Pero bueno, estos están por 2.99, utilizas 2.99, a 9 dólares los dos, utilizas cupón de 3 digital, cupón de 3 de papel, te quedan en 3 dólares, te regresan 3, completamente gratis. Para acá, si ustedes quieren aprovechar en esta oferta de los productos de el Nexus, en esta especial tenemos, gasta la cantidad de 25, recibes 10 dólares en un extra box. Los más baratos o buenos para comprar, en mi caso, serían estos de aquí, los de 33 dólares. Hay otros en otras tiendas que venden otra clase de productos. En esta tienda no hay esos productos, pero si tú quieres aprovechar y te gustan, incluso aquí puedes utilizar un porcentaje, porque estos están a precio regular. Entonces, gastas 25, te regresan 10, ahí te quedarían en 23 dólares. Pero si tienes un porcentaje del 40 o el 32% de descuento, puedes utilizarlo. Solamente recuerda que para los porcentajes, siempre suele pasar de que los porcentajes se... ¿Cómo se llama? Los porcentajes... Los extra box hacen que los porcentajes se rebajen. Entonces, mucho, mucho ojo con eso.